¿Crees que conoces la historia de Spider-Man? ¿Crees que simplemente la historia realmente inicia con un joven Peter Parker siendo mordido por una araña radioactiva y lo convierte en superhéroes? ¿Pero qué tal si no lo convierte en superhéroes? ¿Qué tal se lo convierte en la más grande amenaza? ¡Muy bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek! Les saluda Jorge, tuvimos la oportunidad de ver el corto The Spider Está en YouTube, es una adaptación libre de la mitología del superhéroe Spider-Man con la actuación de Chandler Riggs, que lo conocemos por haber participado en The Walking Dead como Carl Interpreta a Peter Parker que está en su excursión y que es mordido por la araña radioactiva y que empieza a desarrollar estos poderes que poco a poco lo van emocionando pero lastimosamente en este corto no se convierte en superhéroe sino que se va mutando y convirtiendo en una criatura arañida Muy similar a la historia de los cómics cuando Spider-Man se convirtió casualmente en araña o cuando tuvo sus seis brazos Acabamos de tener hace unos meses el corto de horror de Miles Morales de Spider-Within que fue muy bueno y antes de eso ya habíamos tenido la desastrosa película de fan film de Spider-Man Lotus Es interesante que este corto apareciera, este nuevo fan film no es amalado ni por Marvel ni por Sony es simplemente un fan film que apareció tiene muy buena fotografía, tiene muy buenas actuaciones todo el peso de la historia lo está llevando Chandler Riggs como este Peter Parker que está primero descubriendo lo emocionante que puede ser tener la habilidad de treparse en las paredes pero que luego poco a poco va descubriendo lo terrorífico que puede ser literalmente convertirse en una araña dentro de lo que permite el presupuesto no solo aparece Peter Parker obviamente son personajes que dentro de lo que es la mitología de Spider-Man los vas a reconocer por ciertos atributos básicamente es una historia de terror, es más similar a la mosca no esperes a un Peter Parker poniéndose una máscara y es un enfoque interesante, mucha gente se ha hecho esta pregunta ¿y qué pasaría si Peter Parker en vez de ser superhéroes estuviese mutando en un monstruo hombre araña? tiene muy buenos efectos especiales de maquillaje excepto en el final, realmente lo recomendamos recuerden también que Spider-Man ha tenido también historias que juegan con bastantes géneros incluso en horror, pero en este corte en particular fue bien sorprendente y demuestra que de pronto para contar una historia de un superhéroe no necesitas ni siquiera ponerle el traje puedes contar una historia de su lado humano jugar con el origen del personaje jugar con el mundo del personaje es increíble que como con 60 años desde que existe Spider-Man apenas se están explorando otras opciones y usualmente estas otras opciones, estos otros enfoques se exploran en films de fanáticos es muy poco probable que un estudio de cine que tenga la propiedad del personaje quiere intentar algo como esto por otro lado, si quieren ver más cortos el director Andy Shen, también conocido en su canal Locust Garden tiene varios cortos de terror incluyendo uno basado en Shrek gracias por acompañar en este video de la Ruta del Geek nos vemos en la próxima, dale like y suscríbete